Como cada año, los organismos de emergencias como medida de prevención durante la Semana Mayor clausuran algunas playas y balnearios que podrían considerarse peligrosos. Para el feriado de 2024 fueron clausurados 248 balnearios en todo el territorio nacional. Así lo anunciaron la Defensa Civil y el COE, aclarando que el cierre se desrealiza conforme a la Ley 147-02. Las personas que suelen darse un chapuzón en la Semana Santa tendrán a disposición más de 890 balnearios abiertos en todo el país, informó la Defensa Civil. A continuación te mostramos una lista de provincias y la cantidad de balnearios clausurados en esas localidades. En el Gran Santo Domingo fueron clausurados 39 balnearios. En Monteplata 11, en Santiago 15, en Puerto Plata 6, en Espaillat 12, en Valverde 6, en Dajabón 2, en Santiago Rodríguez 6, en Monte Cristi 11, en San Pedro de Macorís 22, en La Alta Gracia 9, en El Ceibo 6, La Romana 5, Duarte 4, en María Trinidad Sánchez 6, en Samana 11, en La Vega 8, en Monseñor Noel. Fueron clausurados 6 balnearios, en Sánchez Ramírez 7, en Peravia 11, en San Cristóbal 18, en San José de Ocoa 5, en Barahona 13, en Asua 4, en Elías Piña 3. Si usted planea visitar algunas de esas provincias, debe contactar a la Defensa Civil al 809-472-8614 para confirmar que el balneario al que pretende trasladarse esté abierto durante el azueto. La Semana Santa es un tiempo de reflexión. Recuerda que la prudencia hace la diferencia.